Dice, tienes A, que es 1, 0, 2, 1, 1, 2, 3, 0. Y B, que es 2, 0, menos 3, 3, menos 1, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1. Dice, se calcula la inversa de A y ella ya la matriz que verifica que la transpuesta de A por X más B igual a la matriz de identidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pago la inversa de A. ¿Qué pasa? No, hombre. Poco. Hago determinante, que es 0, 0, 6, menos 4, menos 3, menos 1 me da. Hay que hacer muchas cosas, pues más rápido hay que hacerlas. Hago la matriz gigante. A 3 gigante al ataque. Radita 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 rad Uno, cero, dos, tres. Cero, dos, uno, uno. Uno, dos, uno, uno. Uno, cero, uno, uno. Veinte. De aquí sale. Menos tres. Dos. Uno. Seis. Menos cuatro. Menos tres. Menos dos. Uno. Uno. Traspuesta. Y la divido entre menos uno, que es el determinante. Y me queda que la inversa es... Ya no me cabe. Es que no me cabe. Tres, menos seis, dos. Menos dos, cuatro, uno. Menos uno, tres, menos uno. Tres, seis, dos. Menos dos, cuatro, menos uno. ¿Verdad? Menos uno, tres, menos uno. ¿Vale? Y ahora, hay que recordar una propiedad. ¿Qué pasa? De las matrices. ¿Borro? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Bueno, para despejar la X, lo que hemos dicho. Yo puedo pasar... La B aquí restando. Y luego puedo pasar la transpuesta de A a la inversa. Sería la inversa de la transpuesta. ¿Qué propiedad tiene la inversa de la transpuesta? ¿Qué hago? Pues que... La transpuesta de la inversa. ¿Vale? A ver... Que aquí... Puedo poner la transpuesta de la inversa. ¿Vale? O sea, que la inversa de la transpuesta es la transpuesta de la inversa. Si hago la inversa de una matriz, hago la transpuesta, tengo la inversa de la transpuesta. Sería... Tres, menos seis, dos. Menos dos, cuatro, menos uno. Menos uno, tres, menos uno. ¿Vale? Hacer la transpuesta... Truco. ¿Vale? ¿Eso es como de equilátero con la identidad? ¿Eso sería justo de 1, 0, 0, 0, 0, así? Sí. Y la matriz de identidad era 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos la vez, que es 2, 0, menos 3, 3, menos 1, menos 3, menos 1, 2, menos 2, menos 1. Y resto. 1, menos 2, menos 1. 0, menos 0, 0. 0, menos 3, 3. 0, menos 3, menos 3. 1, menos 1, 2. 0, menos 3, 3. 0, menos, menos 1, 1. 0, menos, menos 2, 2. Y 1, menos, menos 1, 2. Y ya estoy, multiplico. Queda un solizo bueno. Sería, menos 3, más 6, 3, menos 1, 2. Ahí deberás ir practicando. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Claro, porque yo tengo superpoderes. Pero yo cuando veo a alguien que lo hace ligero, digo, si este lo hace ligero, yo también lo puedo hacer ligero. ¿Digo yo? Ahí me da eso. Voy a sacar uno más porque tengo que salir un momentillo. ¿Qué pasa? Gracias.